hola es la gente youtube le estoy un nuevo vídeo gente en esta ocasión es tragar recompensas de división revas y food champions la penúltima semana de food champions porque ya la semana que viene va a ser el último fin de semana así que vamos a empezar vamos a abrir sólo dos cuentas la mía y la de edu edu oro 2 no está mal ya pues la mayoría gente lo dejamos ahí no juntos los partidos está está bien hay que calentar más bien para fifa 21 y pues o black lo tomo lo tomo buena media buena media para hacer seguir si no sé unos veces por ahí que disfrutar en la última semana y aquí javers a ver si está bien es buena cartas por si la quieres probar así que pues una vez tomados estos vamos a ver si no sobre esto cargo si no vamos a mi cuenta bueno gente ya estamos en mi cuenta principal vamos a ver si nosotros nos toca algo lo dejé en oro dos me quedaron ocho partidos pero ya ahorita no motivo llegar a él te la verdad porque pues ya aunque sean cosas buenas en los rojitos pues cuántos vas a usar una semana vamos a ver aquí voy a escoger a pizzi por media pero la verdad tiene que ser algo muy top para que me emocione vamos a ver los sobres a veces si nos toca algo y muy top si no podemos seguir vamos a terminar el vídeo y a su casa último sobre gente que tenemos aquí no salió nada en los sobre los rojitos pues estuvieron regular pero igual ya no no emociona tanto no igual vamos a seguir tres últimos de recompensas y pues bueno gente ya motivados para eso 21 a terminar el fútbol de la última semana bien y pues vamos a ver este sobre con esto despedimos no olviden dejar su like comentar y suscribirse que me ayudará muchísimo y sin seguirme en mis redes sociales está en la descripción mi touch mi twitter me apoyaré muchísimo siguiéndome y también decirles que estén al pendiente voy a traerles tra de dos guías de cómo de consola la hueva como traer y tal para tener monedas rápido en el 21 y pues bueno aquí no sale un if de al salawi que ya murió el tiempo de wick que esto creo que esta fue la primera semana desde que volvió el tiempo de wick y pues también por se quitaron los jugadores especiales por ejemplo aquí en su vez león prompts todos no se jalan todos el amor y futuro estar pero pues ya los sobres no son tan interesantes sin hacer cartas no es buena gente que está hasta que este vídeo de hoy y hasta la próxima y